Dejo de hablar Tiembre, descubro mis miedos Corre mi voz lejos Descanso de quién soy Resistir es dejar Que me encuentren El lugar Del que quise Escapar Si me hanen Atrapa Dejo de hablar Tiemblo Descubro mis miedos Corre mi voz lejos Descanso de quién soy Resistir es dejar Que me encuentren El lugar Del que quise Escapar Si me hanen Atrapa Dejo de hablar 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 Dejo de hablar